Ahí fue. Ahora el subnotifica la transmisión. Está bien. Ya. A ver, entonces, para que quede registrado, estamos viendo, decía hidratación mismo, todavía hay niños, estamos haciendo ejercicios, ¿no? A respecto de aplicación del manejo inicial, que es el que hace a cualquier paciente que tenga deshidratación o riesgo. Y luego vamos a hacer algún caso también de manejo hospitalario. Que recuerden, eso es muy circunstancial. Tiene que ingresar el paciente y requerir manejo, probablemente por vía venosa de líquidos, para hacer toda esa aplicación. Porque en otro contexto no es que van a usar en todas las personas los otros cálculos que también vamos a hacer, ¿ya? Estaba yo en alimentación. Ya se me fue el nombre. A ver, eh... Emily, ¿qué comentamos al respecto de la alimentación? ¿Le corto, lácteos, le corto, grasas, azúcares? ¿Cuál era más bien el criterio de la alimentación? Darle líquidos al paciente, doctor. Sí, y continuar la alimentación normal. Así le voy a poner, gracias, Emily. Continuar la alimentación. Si es un niño que está en lactancia, hay que continuar dando de lactar. Si es un niño que ya entró a alimentación complementaria, como es el caso de este niño, que continúe nada más con todos los alimentos. Y pongámosle ahí más líquidos a voluntad. Si desea tomar también líquidos aparte, pues, qué bueno, ¿ya? Que no sea agua vacía. Recuerden que no va muy bien hidratar con agua vacía, más bien con líquidos caseros. Tampoco muy pesados, pero eso va ayudando también a la rehidratación, ¿ya? Y lo último que ustedes tienen, eso no comenté creo que la otra vez, pero ahorita hacemos una recapitulación recordatoria de algo que aprendimos hace tiempos, es decidir si doy o no antibiótico. Voy a ponerle aquí, antibiótico terapia. ¿Ya? Entonces, a un niño menor a cinco años con diarrea, cosa, fiebre, puede estar, náusea, vómito, ¿qué pienso primerito? ¿Qué es de...? Si es que fuera infeccioso, ¿ya? ¿De qué etiología será? ¿Viral, bacteriana, parasitaria? ¿Viral? Viral, ya hay algunos agentes. En nuestro medio todavía sigue siendo el rotavirus. Importante, ¿no? ¿Requiere antibiótico? No. No, no sé. Ahora, si viniera el niñito, digamos, con moco en las heces, lo que está con la diarrea, ¿no? Con sangre. Eso es ya una diarrea invasora. ¿Y qué pienso ahí? ¿Viral o bacteriana? ¿Bacteriana? Ya, bacteriana. Y ahí sí podría considerar antibióticos. Recordarán los criterios de uso de antibióticos. Alguna vez vimos esto. Era diarrea invasora, ¿no? Como la que acabo de comentar, ¿no? El otro criterio es diarrea persistente. Normalmente la mayoría de cuadros diarreaicos son autolimitados. Pero si se prolongan más de lo habitual y considero, obviamente, que es infecciosa, pues ahí sí decido dar antibiótico, ¿no? Una diarrea de más de 14, perdón, más de 7 días. Me está hallando el término, más de 7 días. ¿Qué más? Inmunodepresión. Obviamente un paciente inmunodeprimido, ahí sí podría protegerle con antibiótico terapia. Tiene un riesgo mayor, un riesgo aumentado ahí, ¿no? Diarrea de alto débito también. Este es el ejemplo claro del cólera, ¿no? Que esté con bastantes deposiciones al día y abundantes, ¿ya? Entonces ahí podría considerar también lo que es el manejo de antibióticos, ¿no? Ya, entre otros. Ahí se me escapa algún criterio ese dar 5. Ahorita se me perdió. Entonces ahí está. Está escogido la hidratación, vamos a dar 5. Y bueno, algunas recomendaciones también del cuidado en la casa, ¿no? En la ilumitación, en los líquidos, ¿no? Bueno. Vamos a hacer la recetita. Voy a hacer aquí un cuadro. Y lo voy a hacer rápido, verán, la receta. ¿Ya? Ya. Y ya escribo algunos datos. Denme un segundito. A ver, perdonen. Ahí está. Lo voy a hacer medio rápido, nada más. Para no demorarme demasiado, ¿no? Por un ejercicio nada más, voy a poner el NN, pero bueno, hay que colocar bien el nombre, ¿no? Era 2 añitos, ¿no? Que les había comentado. Y el peso les di, sí, 11 kilos. Ya. Entonces, vamos a ir haciendo la prescripción para que se entienda un poquito ya cómo iría en el papel. Bueno, el dato que le voy a enviar al paciente, ¿no? Las recomendaciones. Entonces, voy a colocar aquí uno. El principal va a ser aquí lo que es el suero. Vamos a ponerle suero oral. Le resalto para que se entienda que es el nombre, ¿no? Ya. Le pongo la concentración. Le doy el dato. Para hidratar se necesita concentraciones de sodio, porque viene algunos más. Entre 60 a 90 mil equivalentes. Por litro. Y esa es la que voy a colocar ahorita. ¿Ya? Entonces, hay presentaciones de 60, de 75, de 90. Los sobres vienen exactos de 75. Es más, es casi la única por ahí. Creo que hay uno ya preparado que es de 75. Los preparados ya suelen venir más de 60, 90. Incluso algunos con menos. Pero esos no son tan recomendables para rehidratar. Ya. Esa es la concentración recomendada para rehidratar. Voy a escoger el de 60, ¿no? Ahí tienen igual un rango para que ustedes escojan. Revisarán nada más en el bademe, como van a ver que por ahí encuentran los valores, ¿no? De sodio. No voy a colocar lo demás. Lo voy a colocar así, ¿no? 60 mil equivalentes por litro. Ya. Frasco. ¿De qué tamaño habíamos dicho? De 500 mililitros. 500 mililitros número 6, ¿no? Está prescrito. Vamos al 2. Vamos a ponerle sulfato de zinc. Ese es el nombre completo, ¿ya? Una sal de zinc mismo, ¿ya? Les comenté la concentración. Era de 20 miligramos por 5 ml. También les comenté el tamaño del frasco. El frasco es de 120, el más habitual. ¿Y cuántos habíamos dicho que vamos a utilizar? Bonito, ¿sí? Ahí está. Algunos dan prebióticos especialmente en cuadros diaréticos asociados a rotavirus. Son beneficios limitados. Pero si es rotavirus podrían considerar dar el costo, si hay leve el costo de la terapia, entonces también eso valorarán. Habrán escuchado del floratil, el bioflora, entre otros, ¿no? Entre otros, lacteol también hay, que tienen básicamente bacterias aprófitas que restablecen más o menos el equilibrio de la flora. Y no es lo que es la duración de los cuadros diaréticos. Pero ya les digo de uso o de efecto limitado, que también implica un gasto mayor ahí, si es que uno prescribe, entonces verán si deciden dar o no. Y más en rotavirus, en viral es donde tiene utilidad, no mucho en otra etiología. ¿Ya? Entonces voy a firmar ahí, ¿ya? Luego le escribo todo lo del ladito cuando les pase también este documento. Lo del médico y todo esto. Por no demorar, me voy a las indicaciones propiamente dichas. Suero oral, ¿no? Y escojo. Voy a darle 100, ¿no? O sea, no al rango, sino dar de tomar. Voy a poner 100 ml, ¿no es cierto? Era el blando inferior. ¿Y cómo era la indicación, la dosificación? Después de... Después, ¿sí? De cada diarrea. Ya aquí le pongo un detalle, dar despacio con cucharita. Después pongo, dar despacio, ahí está, despacio. Con cucharita. No le doy de una, no le doy directo, le doy un vaso a lo mejor y que se tome todo, ¿no? Porque, ¿qué cree que puede, puedo inducir o puedo provocar en el límite? ¿El vómito? Ya el vómito, ya agravaría la diarrea y todo, ¿no? La diarrea, pero en la deshidratación, ¿no? Entonces, hay que dar despacito, así es la recomendación, ¿no? Y voy a poner del zinc. Voy a tratar de hacer un poquito más corto. Y ahí, ayúdeme, Esteban. Pero escriba usted, yo voy escuchando y escribiendo. ¿Cómo sería? ¿Ya está, Esteban? Yo, Doc. Sí. ¿Ya? Ya, espero. Ya. Dar, ¿cuánto era 11, verdad? No. ¿Cuánto era? El peso era 11, ¿verdad? Pero aquí no es por kilo, es fijo. Ya calculó. Ah, perdón, sí, sí. Dar de tomar 5 ml. Sí. ¿Cada cuánto? ¿Una vez al día? ¿Puede 24 horas? Sí. ¿Ya? ¿Cada 24 horas por? ¿14 días? Sí, por 14. Listo. Les debo, porque quiero hacer otras cosas, pero ahí debería poner la alimentación. Próxima cita, que suele ser en 24 horas, para revalorar al niño que esté bien. En un día se manda, en casos de revaloración, decía, los cuidados de alimentación. Y créense con este dato, porque no era mi propósito tampoco ahorita comentarles, pero en pediatría han de aprender mucho. Se coloca también signos de alarma aquí, ¿no? Se pone aquí en la receta mismo, regresar inmediatamente a revisión por el médico. Sí, ¿qué sería un signo que indique gravedad en los niños? Sí, ¿qué creen? Febre alta, pese a la medicación. Si permanece con la boca, o está con la boca seca, sí. Y, ¿qué más podría ser ahí si no se alimenta para nada? También podría ser si convulsiona. Entre otros, hay signos de alarma para cada patología, ¿no? Esto en el IEP que le pueden ver, que es el manual de manejo de enfermedades en niños pequeñitos. Entonces, ahí le pueden revisar. No le voy a colocar ahorita porque ni tengo espacio, pero que conozcan que, además de colocar medicamentos, hay que colocarlo esto, que alguna vez yo decía, ¿no? Alimentación, decía también la próxima cita. Ahorita también los signos de alarma, por si el niño evoluciona mal, que acuerda rápidamente el cuidador, ¿no es cierto?, del niño a consulta, ¿no? Doctor, ¿se le podría dar también en la teta si es que el niño lo utiliza el suero oral? No es muy recomendable porque sería lo mismo de, si podría, si es que está con sed, tomar rápidamente e inducir el bómito. Es más con la cucharita, hay que ponerle en el vasito y darle poco a poco. ¿Ya? Bueno, ahí está el caso 3. Estaba queriendo copiar las letras, si no se me copian bien. Vamos a colocarle, y le hacemos un poquito más rápido, un caso 4 también para rehidratar y para ver cómo ustedes resuelven ya. A ver, coloquemosla acá. Ahora, caso número 4, todavía tenemos tiempito, caso número 4. Ahora vamos a tener o plantear un paciente de, pongámosle 3 años, 6 meses, que está con 16 kilogramos. Mujer, ya, de nuevo con lo mismo, ¿no? Con un cuadro diarrico agudo. Pero esto está deshidratación, ¿no? Deshidratación, pongámosle, ¿qué grado? Pongámosle grado 3. Ya, deshidratación grado. Ya, entonces vamos a hacer el tratamiento. Ahí le voy a pedir ayuda a alguien. A ver, Cristian, Cristian Pesantes, por favor, escoge el plan del tratamiento. ¿Perdón? El plan C con 20 litros por kilogramo. Ya. Hidratación. Y le vamos a hacer, decía, con el plan C, ¿no? ¿Cierto? Hay varias opciones. En el IEP está esto de un año menor o mayor y tres velocidades, ¿no? En tres horas o seis horas. Pero yo les comentaba que hoy en día más se usa este esquema de bolos, ¿no? Que acaba de comentar también Cristian, de 20 ml por kilo, ¿no es cierto? A chorro, ¿no es cierto? Estadio y luego se puede repetir, ¿no es cierto? Cada 20 minutos. Peren. ¿Qué se usaba aquí? Pues la solución salina es el más recomendable, ¿no? La solución salina al 0,9%. A ver, María José, pesa 16 kilos, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto mes? Eh, 320. Ya. Y es básicamente esto, esto mentalmente ustedes ya conocen y deciden ya. Y voy a prescribir, van a ver. Gracias, María José. Ya voy a pedir a alguien más que me ayude a prescribir. ¿Ya? Sí, me dio el apuro, pongo nota de emergencia. Sé que están un poquito básicas mis notitas ahorita, pero ustedes tienen que llenar, recuerden ahora, fecha y todo con detalle en la hojita propiamente dicha, ¿no? Está ahí le ponen todos los datos. Ya se le cortó esto. Decía tres años, seis meses. 16 kilos. Mujer. Y bueno, ahí ya debería poner todos los datos. Diagnóstico. Cuadro diarético más desiratación. Y bueno, firma y va el nombre de la persona responsable, ¿no? Aquí tanto la nota como en la parte de la prescripción propiamente dicha. En la prescripción le vamos a dejarle ahorita en NPO, ¿no? Está un paciente grave, recordarán, está con hidratación grado 3, ¿no? Dejarle control de sí nos podría hacer, pero ahorita al menos del de urgencia sería el control de hidratación. Vamos a ponerle tres. Es una nota pequeña de emergencia, solo para tratarles de rato, ¿no? De urgencia. Ya no es completa, completa, como si estuviera ya ingresando. Ya. Si estuviera con alteración de conciencia, ¿qué posición debería colocar? Coloquemosla. De cubito lateral. De cubito lateral. De cubito lateral. De la gestación. Aquí no importaría mucho, la verdad, de izquierdo-derecho, pero bueno, sí se podría tener esta preferencia ahí. A ver, prescribamos la parte del líquido, ¿no? Solución salina. ¿Ya? A ver, Carol. ¿Se está por ahí, Carol? Sí, doctor, aquí estoy. Ya, al 0,9%. Aquí no me importa el total, estamos en una urgencia. Lo que necesito colocar es lo que calculamos. ¿Cuánto salió? De los 20 mililitros sobre kilogramos había salido 320. Ya, 320 ml está. ¿Y cómo es la dosis luego? Luego, ¿era con el manejo hospitalario? No. Si es que no me responde Cebolo, ¿cómo es la recomendación? ¿Puedo repetir hasta cuántas veces? Ah, por razones necesarias, era cada 20 minutos. Sí, queda 20 minutos. Perén, ¿le voy a dejar? Gracias. Y ahí le dejaría todo lo demás, ¿no? Ya alguna prueba, ¿no? Como decía, hemograma, uricretinina. Electrolitos. Ya. Ya, un examen de ese, ¿no? Entre otros. Este paciente es muy probable que ingrese, ¿no? Por algo. Al menos ahorita por el criterio de gravedad del cuadro, al menos, ¿no? Pero bueno, igual hay que ver cómo responde la terapia de rehidratación, ¿no? Está bien. Bien, ahí está el paso 4. Y vamos a terminar con un paciente, este mismo, le voy a coletar ya. Solo que le he estabilizado, pero he decidido que se ingrese, ¿no? Ya vamos a ver cómo está estabilizado, ¿no? A ver. Opio. Le pego acá. Ya le cambio el gatito, ¿no? A ver, este sería el caso 5. Misma edad, mismo peso. Perfecto. Ahorita, si ya le estabiliza, debe haberle sacado de la hidratación grado 3. Digamos que quede en grado 1, pero ya, porque el cuadro ha sido un poco severo. A lo mejor también no tiene una posibilidad de un buen cuidado en la casa. Un riesgo ya un poco social mismo. Y he decidido que ingrese, ¿no? He decidido que ingrese. Vamos a hacer la prescripción hospitalaria. Más bien, yo el cuadradito le voy a hacer al final, porque si no, no me está dando bien los tamaños. Llegamos, lo hemos llegado acá al ladito y luego le acomodo yo la imagen, ¿no? Estoy queriendo prescribir sin antes calcular. Entonces, calculemos la hidratación. ¿Cuál es la necesidad diaria de líquidos de esta paciente? ¿1,300? Sí. Otro estaba escribiendo ya eso, ¿no? Sale 1,300. Ya revisarán todos. Esa es la necesidad. Y vamos a la pérdida previa. Verán que está grado 1. Sebastián, ayúdame, por favor. ¿Qué está, Sebastián? A ver. Daniela Durán. Ayúdenos. Ya en este caso sería de 50 mililitros por kilogramos. Por 16, ¿cuánto sale? 800. Ya, 800. Sumo, ¿no es cierto? Está medio mal puesto, pero bueno, sumo. Y me salen 1,300 más los 800, 2,100. Ya, esto tengo que pasar, pero en dos velocidades. Ojo, recordarán. Ya. Y me saldría más o menos 1,050, ¿no es cierto? En cada mitad, ¿no? 1,050 y 1,050, ¿no? Este en ocho horas. Y el de acá en 16 horas, ¿no? Entonces, ayúdeme, por favor, Estefanía. Solo hace la división porque es niñito y le voy a poner, sea micro gotero, tal vez la bomba de difusión. La fórmula, por suerte, es la misma, ¿ya? Entonces, ¿cuánto le sale? Ya, para las ocho horas sería 131. ¿131? Ya, ¿y en la otra? En la otra me salen 66. Sí, 66 micro gotas, ¿no? Por minuto. Por algo de décima de salera, ¿sí, no? Entiendo, le redondeó un poco el 66, ¿no? Sí, doctor. Está bien, ¿ya? Pero ahora sí prescribamos muy rápido porque estamos con el tiempo, ¿no? Voy a ir haciendo, ¿no? Y luego le hacemos más bonito este documento. Punto 1. Sería la parte de dieta. Le voy a dejar en NPO hasta ver cómo evoluciona las próximas horas. Puede que a lo mejor en pocas horas ya le intente probar vía oral, pero por lo pronto, ¿no? 2. El control de signos vitales será seguido o espaciado a un paciente que estuvo o eran con deshidratación severa, ¿no? ¿Qué creen? Seguido. Ya, dejémosle, en este caso, puntual al inicio. Las primeras horas si gustan cada dos y luego le voy espaciando si es que está estable, ¿no? Ya, control de ingesta y eliminación. Yo sé que hay que escribir todo, pero ahorita por el tiempo estoy haciendo un poco corto, ¿ya? Más balance hídrico, más diuresis horario, ¿ya? Esto no tiene un horario específico, pero recordar, aunque está deshidratado, hay que hacer el control de líquidos, ¿no? Si es que sigue empeorando, van a ver que pierde más líquidos de lo que ingresa. En caso de que va mejorando, deberá ingresar más líquidos de lo que pierde. Ese es el chiste de ese control, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué más vamos a dejar? Un control de hidratación. Dejémosle al inicio también cada dos horas. Que es básicamente para hablar de la mucosa, del tono ocular, ¿no? Ya, la turgencia en piel y todo. También, frecuencia cardíaca y presión arterial, si es que es factible. Presión arterial, especialmente si está ahí en los dispositivos, sería ideal también. Contrario de si no, al menos los otros datos tienen que ir a controlar. Si voy a hacer un control de diuresis horaria, ya, bueno, ya le puse eso. ¿Qué debería colocar al paciente para poder hacer la diuresis horaria? ¿Sonda? ¿Una sonda folie? Ya, sonda vesical de dos vías, que es la folie, ¿ya? Ya, eh... Me falta el número, el número. ¿Cuál le ponemos aquí? Un niño pequeño, ¿no? Que eran seis meses. Número 20. Bueno. Pongámosle ya la solución. Déjame ver, cuidado, los procedimientos. Creo que no me estoy comiendo nada. Ya, eh, pongámosle la solución. A ver, cierto que esta era la que tenía un preparado especial. Ah, yo el preparado que les di es uno de algunos preparados que uno puede hacer, ¿no? Con distintos oleosores y cantidades, ¿no? Voy a repetirle ese mismo. Era de estos en agua. Tendría que ponerle 3.000 ml. Así solo use 100 del último, ¿no? 3.000 ml. Y ahí venía más el soletrol, ¿no? Na, 12 ml en cada solución. Más el soletrol. K sería 10 ml en cada solución. Y ahí sí me toca prescribir, ¿no? Pasará 131 microgotas por minuto en 8 horas. Y luego a 66 microgotas por minuto en 16 horas. Siguiente día le valoro y vuelvo a hacer los cálculos para ver si me tengo que seguir así. Si se ha agravado, tal vez va a aumentar un poco el goteo. Si es que en cambio ha mejorado, a lo mejor ya solo déjale con mantenimiento, ¿no? Si ya no está deshidratado, ¿no? ¿Ya? A ver, yo les decía, si vomita, se verán, vomita 100 ml. Dividan para 4, eso me saldría 25, ¿ya? Que si luego hacen los cálculos a microgotas, les va a salir 25 mismo haciendo la conversión. Ya no importa, es directo. Le aumento en 25, ahorita estaba en 66, perdón, en 131. Le aumento en 25 por las próximas 4 horas y ya repongo lo que vomita. Tiene una diarrea de 200 ml. Hago lo mismo en 4 horas, ahí me saldría 50. Le aumento a la velocidad en 50 por las siguientes 4 horas y repongo. No es tan difícil. Esto es la pérdida continua. Yo les decía que según como vaya en ese día podría ir aumentando también un poco la parte de líquidos, ¿no? Pero de partir de ahí tienen ustedes la prescripción. Me voy al 7, voy a prescribir un antipirético, ¿no? Entonces, paracetamol, 10 mg por kg. Justo viene el viernes la clase esta de Aynes, ¿no? Que le hemos de comentar justo del paracetamol, ¿no? 10 mg por kg. Pesa 16, ¿cuánto saldría? 160. Ya, 160 mg, como está en NPO, este sí viene vía venosa también, lenta diluida. Digamos que está con fiebre, ponemos esta y luego PRN, sí hace fiebre, sí temperatura mayor que 38,5 grados. Entonces, ¿qué hago si no está con la temperatura tan alta? Los pañitos, ¿no? Aquí se prescribe como medios físicos. PRN también, si temperatura menor de 38,5 grados centígrados. Listo. Estamos ya casi con el tiempo, le voy a cerrar ahí, pero me está faltando prescribir lo que son exámenes complementarios. De sangre voy a prescribir, voy a prescribir también de esas que había dicho. Investigación de rotavirus, ya que estábamos conversando que era lo más probable. Ya, le ingresaré a pediatría. Si es que hay subespecialidad, probablemente ha gastado en terología pediátrica, ¿no es cierto? Ya, y más o menos ese sería el manejo del paciente. Ya le voy a describir luego, un poquito más de tiempo, pero, 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 que tengan ustedes en cuenta. Hasta le hago la tablita y todo bonito, ¿no? Preguntas, por favor, que tengan. Si se pudo o no en sus casas. Dice silencio, no sé cómo interpretarle. ¿No se pudo o sí se pudo? Creo que sí. Ya. Practicarán, por favor. Ya practicarán, ya de niños hemos acabado. En el día de mañana habíamos dado, ya en una horita vemos esto. Y de plantear algún ejercicio. Y eso sería ya la parte final casi del, del trabajo este que les estoy pidiendo que hagan a mano, ¿no? Ya. El manejo inicial es bastante práctico, bastante rápido. No hay mucho, mucho secreto ahí. Y tal vez el manejo parenteral de un paciente hospitalizado tiene un poquito más de interés de lo que explica mañana de adulto, ¿ya? Entonces, a eso vamos a tratar de avanzar. Y todavía tenemos alguna clase más todavía de líquidos y electrolitos. Nuestro atorno de electrolitos nos está faltando, ¿no? Entonces, eso. Por favor, irán revisando, leyendo, por favor, y avanzando, ¿no? Estaremos conversando el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.